señores muchísimas gracias ya no solo nos queda despedirnos para mí fue un gran placer haber estado con todos ustedes en este lunes en esta entrega de buenos días rd continúen todos ustedes con la programación de luna tv canal 53 hasta mañana buenos días rd por luna tv buenos días rd por luna tv